Lo que ha pasado con la guerra, el drama enorme al que estamos enfrentados y el drama de los refugiados pone de manifiesto la necesidad de impulsar una política europea y que el pacto europeo, lo que se llama el pacto de Dublín, el pacto europeo para la migración y el asilo, pues termine de sustanciarse en los términos en los que varios países estamos empujando y que el binomio solidaridad-responsabilidad quede bien instalado con una política generalmente europea. Con independencia de esto, España ya ha mostrado todo el compromiso con las iniciativas europeas. Se va a aplicar mañana en el Consejo Europeo, con toda seguridad, se va a aprobar la puesta en marcha por primera vez de una directiva que data del año 2011 y que nunca se ha activado en Europa, que es la directiva de protección temporal que se va a aplicar a todos los refugiados ucranianos y que, por lo tanto, a aquellos que quieran venir a España se les va a acoger con unos mecanismos muy rápidos de acogida y de integración en el mercado de trabajo. Yo, personalmente, estoy en contacto y estamos en contacto con las autoridades ucranianas en España para verlas. Es verdad que ahora mismo los refugiados se están instalando justo de la frontera y que están pendientes de la realidad tan dramática de sus países, pero en la medida que empieza a haber llegadas a España, estamos desarrollando un plan logístico de acogida con también la contribución de las comunidades autónomas.